La única que sigue conservando, pues las yeserías. Nos volvería a ocurrir lo mismo que con el arco lejos de antes, que desde el siglo XVI, pues esos materiales son reutilizados, ahí que apenas nos queden antes. Pero bueno, esta yesería, ya sabes mejor, ya no se puede ver lo que es posible. A mí les comento que cuando se entra al edificio, los arqueólogos encuentran esta puerta, apiada hacia aquí.